El fallo de la Haya a favor de Nicaragua es inapelable, por lo que Colombia debe cumplir o estaría faltando a las políticas internacionales, asegura el experto en relaciones internacionales Roger Guevara Mena. Yo creo que este fallo es básicamente aclarativo, un fallo que reafirma la decisión anterior, un fallo que establece con claridad las violaciones existentes hasta hoy en las normas y en las delimitaciones establecidas. Por lo tanto, estamos hablando de que es un fallo que es inapelable, es vinculante en cuanto que obliga a todas las partes. Y este aspecto vinculante es lo que se llama una decisión erga omnes que llamamos los abogados que es justamente de obligatorio cumplimiento para terceros estados y para cualquier persona al cual se le puede oponer, lo que significa que para nosotros nos da un instrumento de negociación muy fuerte porque son dos sentencias emanadas por el mismo tribunal competente, la misma alta autoridad y en el mismo sentido. Por eso cuando se nos pide negociación tenemos nosotros una ventaja jurídica sobre cualquier aspecto político En el campo de digamos de sanciones estamos hablando que Colombia entra en lo que se llama un desacato a la autoridad internacional y este desacato a la autoridad internacional sobre una sentencia que es inapelable y que es vinculante pues simplemente la instancia superior en este caso es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esto la Cancillería sabrá determinar en qué momento, con qué términos, bajo qué circunstancias tanto económicas y políticas y jurídicas partiendo del hecho de que hay un instrumento en la mano donde se demuestra el derecho establecido por el Estado nicaragüense, aceptado por el Tribunal Internacional e incumplido por Colombia que es la otra parte litigante. Vena asegura que de parte de Nicaragua únicamente debe apegarse al fallo favorable. Justamente tiene que apegarse al fallo, son dos fallos en el mismo sentido, donde se establecen en el segundo con claridad las violaciones, donde se establece que tanto para la pesca artesanal como para la pesca industrial, como para aspectos de exploración sobre minerales o petróleo en nuestra plataforma continental y sobre vías de tránsito se establece con claridad el corredor marítimo que es derecho de los colombianos pero la plataforma continental es nuestra, así como el mar territorial y todo aquello que representa lo establecido en el derecho del mar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.